Desde una litografía se estaba fraguando lo que podría ser un fraude electoral. Se fabricaban documentos falsos y en los últimos días hasta cédulas falsas se hallaron. Para las autoridades de policía lo que hoy se encontró en el barrio San Nicolás en pleno corazón de Cali no solo fue el centro de operaciones de una banda de falsificadores de documentos sino un eslabón de la cadena que mueve el engranaje del fraude electoral. Hay mucho acervo probatorio que indica que estas cédulas estaban previstas destinarse a algunos sectores de la ciudad o fuera de la ciudad para favorecer a algunos candidatos, algunas alcaldías o otros municipios del sector del valle. Pese a que en el lugar se falsificaban otros documentos las cédulas que se cobraban a 100 mil pesos por unidad habían centrado el trabajo de los diseñadores y operarios quienes se especializaron en la ilícita actividad de clonar y escanear diplomas universitarios vendidos dice una investigación a funcionarios públicos. 408 cédulas, 112 láminas para la fabricación de cédulas 121 licencias de conducción falsas, carnet de seguros sociales y algunas entidades públicas y privadas que prestan servicios a la comunidad tarjetas profesionales, permisos, carnet, diplomas. Las dos personas capturadas por este hecho fueron puestas a órdenes de la Fiscalía 17, seccional de reacción inmediata.